Me preguntáis mucho si volveré a Línea 16, me preguntabais en el chat cosas como la batalla con asesinos, la batalla con asesinos, nosotros es algo que tenemos en mente, es algo que nos parece que sería más que un regalo para nosotros, sería un regalo para la gente que sigue el freestyle y la gente que nos sigue como artistas que somos, y puede estar interesante, la cuestión es clavar una fechita en el tiempo y prepararse como haya que prepararse y ver dónde se realiza, pero por mi parte y por la de él creo que estamos dispuestos y creo que puede ser muy interesante y por supuesto va a ser muy, muy, muy... ¿Qué tal amigos de YouTube y amigos de Twitch que me están viendo en este directo de Maraca, de puro Maraca? Quiero deciros que voy a reaccionar a Blue One, asesino, asesino Blue One, 7 meses después de haber ocurrido porque esta semana donde todo el mundo reaccionaba a esto yo estaba ocupado grabando un disco, así que he vuelto, he volvido al stream y he decidido que puede ser un buen contenido para estar aquí durante una hora viendo esas cosas tan bonitas que se dicen los competidores de Línea 16. Vamos para adentro y tírale. Me dices barras. Mira el simpo. Línea 16. Barra. Línea 16. Ojo el simpo que ya estaba con la voz regular ahí, ¿no? Barra. Línea 16. Barra. Y ahora que están diciendo Línea 16 barra antes de empezar el vídeo te voy a decir una cosa. Barra por dentro sentimiento. Que últimamente leo en los comentarios que por qué ya no empiezo los vídeos así. Peínate el que dijo eso. Ya no tienes excusa. Suéltalo Blue One. Ey yo. Cáele pa' acá, cáele pa' acá. Cáele pa' acá. Oye suena muy bajo, ¿no? Cáele pa' acá. Es hora de darle a este güey el final más abrupto. Voy a borrar toda huella del asesino. Soy un perito corrupto. Con letras enormes. La mayoría de la cultura se identifica y no es crimen. A ti esas letras pequeñas te impiden ser universal. Tu contrato con PyME. Con la mayoría me refiero a quien sí sabe de qué se trata. Pues aquí igual se levantan cuernos o te siguen más áspero. No te idolatran. Es que estás en la mira. Y no es que a ti Maren darte un duro maltrato. Pa' que Puma se agüite y te quite el contrato. Le voy a dar vueltas a su modelo mundial. Es mi globo terráqueo. Hay cosas. Hay detalles. Empieza bien. Juega con su nombre. Lo del perito corrupto. Lo demás. Pero hay algo que creo que le resta potencial. Y lo digo ya de antemano. Porque ha empezado de una manera. Primero. Se le nota muy nervioso. Y luego por otro lado. El tempo a la hora de tirar en la capela. Es como si estuviese rapeando un beat de 95 BPM. Lo hace muy rápido. Creo que cuando estás haciendo una batalla a capela. Tienes que darle más teatralidad. Y hacer que tu golpe. O sea. Como que matice mucho más. O sea. No tan rápido. No tan de seguido. Porque a la gente no le da tiempo a degustar una. Cuando ya está. Le están poniendo en la boca a otra. Pero bien. Es mi globo terráqueo. Estás en mi patio. Pa' ti esto es terreno ajeno. Aunque no lo aceptes padrino. Ni tus fans que me dicen. Si te ataquen bases. Nada vales. Ni que fueras marino. El resultado sería similar. Pero no le da un sacapela. Me abrí mi camino. O no te das cuenta. Como tengo la escena a mis pies. Parece fetiche de Tarantino. ¡Gol! Referencia a Tarantino. Al cine. Durante muchas películas. Tarantino. No sé si en todas. Ha sacado imágenes de pies. Porque es fetichista de ese rollo. Los pies de Uma Zurman los disfrutamos todos en cuatro camas de una vez. Y a eso se refiere. La escena bajo mis pies parece un fetiche de Tarantino. La barra espero que la hayamos entendido todos. Así que bien. Bien. Referencias. Alusiones. Voy a bajar al mito. Si fuese en una instrumental te limpiaba rápido. Lo del juego de palabras que ha hecho con las bases navales está muy guapo. Pero como os digo. Le falta pausa. Le falta ese ritmo tranquilo que puede hacer que todo esto sea más contundente. ¿No? ¡Fuego! ¡Fuego! Es un puto cretino. No me comparo con este y tampoco lo cromo. Sobre todo por ir criticando para luego tirar barras que hablan de plomo. Te ganaste dos balas. La primera se queda en el hombro. Déjame asomo. La segunda. Es australopithecus. Quedó abajo del lomo. Fácil te tomo. Fácil. Fácil te tomo. Mi gente lo sabe y sube el nivel. No reaccionan la mierda que sean. Pero si tu gente está allá abajo. Estoy viendo una tribu pigmea. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Vendiste tu pluma como tu freestyle y lo primero en verdad causa espanto. Nadie dice que quiere escribir como tú entre tantos y tantos. Yo influencié a toda una camada a los que representan aquí el adelanto. En otras palabras, mis plumas sí tienen herederos como el Espíritu Santo. ¡COOOOOO! El tema de Mau riéndose de todo lo que le dice no ayuda. No ayuda porque Blue One está muy nervioso, muy acelerado. Y encima Mau está riéndose de todo lo que dice. Entonces no ayuda a que enganche bien al público. Creo que lo sabe. Creo que él mismo lo sabe. Como el Espíritu Santo, por eso para mí no es suficiente rival que se aviente al tribal. Otra bala le clavo por gusto. En sus piernas acampanados. El cabrón se vistió para gusto. Yo vine para acribillarte. Esto tu desenlace opera. Tu madre volviéndose loca al ver que Blue hace hoguera. Verá tu derrota. Ve cómo te explota tu maquila. Bienvenido a la clase obrera. Junto con ella, quienes optaban por ti confundidos, por esta putiza que cedo. Tus seguidores se volverán árabes en sus cabezas. Verán el enredo. El resto da gracias de abrirle los ojos a base de barras y a base de técnica. O sea que para entender que tu mierda es patética, la bandera ya tiene un par de herramientas. Estás en la Unión Soviética. ¡COOOOOO! Elabora muy bien la frase. Son bastante creativas y es bueno. Pero es como te digo. Tiene un ritmo muy acelerado durante toda la batalla. Estáis comentando en el chat cosas como que Mau iba un poco tomado. Y... Cabrón. Y bueno, eso al final es poco trascendente teniendo en cuenta que lo que tenemos que valorar es el papel. Si te digo la verdad. Yo, si me presento a un evento donde voy a estar con 80 cabrones en el escenario y frente a uno soltando el discurso. Si yo no me bebo dos birras salgo ahí que parezco un flan encima de un microondas. Cuando está enchufado. O sea, salgo temblando hermano. ¿Por qué? Pues yo necesito ir un poco distendido. ¿Por qué? Porque así yo con dos cervezas tengo la seguridad para decirte. Peínate con un rastrillo. Me da igual que estamos aquí delante de todos tus colegas. Vas a morir. Y se lo digo así. Con toda la calma. Pero no tan acelerado como Blue One. Que repito. El discurso es muy bueno. Es muy creativo. Pero el tempo muy acelerado. ¡GO! Pero aguanten. Vamos a hablar más en serio. Antes de esto. Estuviste mamando con batallar a Disaster porque es el mejor. Cuando hace un chingo que no es relevante. Ni siquiera en Top 20. Junto con KOTD que tiene años que no es lo que fue. Y tú diciendo que no hay mejor liga. Detente. Tú y tus idiotas ni saben inglés. Conocen tan solo ese güey. Y vienen y opinan. Los que sabemos cagados de risa. Ustedes son blancos de burlas. Hasta se combinan. Hicieron historia. Yo nunca vi blancos así. Terminaron con la época precolombina. Neta que te encanta ponerte en ridículo. Pero eso la gente en mente ya lo tendrá. Pues en el hip hop se usan cadenas. A ti las cadenas te usan. ¿Vieron tu comercial de ahorrera? ¡No! Esa es una buena barra de haciendo alusión. La típica alusión rapera de tú eres comercial. Te usan tal. Vendido porque has hecho un comercial de supermercados tal. En fin. Este discurso nunca va a fallar en una batalla dialéctica entre raperos. ¡No! Mamá lucha, boss. ¿Vieron? ¿Vieron tu comercial de ahorrera y no es lo que haces? Es como lo haces y como lo hiciste. ¡Damn! Estuvo muy feo. Preferiría que me grabaran cuando consumo raya. El consumo raya en ese pinche video. ¡No! ¡No! Luego lo criticamos y llora. Diciendo que es hate, hate, hate. En cada ocasión el pendejo sale en Screamo. ¿Por qué el asesino tiene una sola expresión? Toda la situación ya es pasado. Deja esa memoria, Rey. Pensando que te odian, güey. Aquí eres vigente mientras todo ese cuadro envejece. El retrato de Dorian Gray. Se veía venir. Puto resentido. El güey piensa me las van a pagar. Esas críticas no me interesan. Sabemos que te sientes aquí un faraón. Pero por eso las cobras en tu cabeza. Mejor túmbate el rollo. Te mando palollo de fea manera. Que ya no es un morro. Es algodón. Y le pongo un gatillo. Yo diseñé tu camisa culera. No estás en mi esfera. Mi batalla con Epto es un clásico. Tú muy valiente con él. Pues tenés a tus minions. Conmigo hasta vas a cambiar tu respiración. Y olvidar tus agallas. Es metamorfosis de anfibios. Tu mierda es de tibios. Yo sin ayuda llegué a donde estoy. Ni cruz ni palanca. Están solo sacando la casta. Ni localía ni fanbase nefasta. O no te das cuenta de la cantidad de huevos de azul. Estamos en tiempo de Pascua. Muy bien. Muy sólido. Que las barras del resto que más les reaccionan. Si yo las tirara las pasan por blandas. Me manejo con una presión extra. Mis pies represento el estándar. ¿No somos lo mismo? Hoy te voy a acabar hasta con personales que nunca me han visto. El rey quedará debajo de sus ángulos como pirámides del feudalismo. Round. Go. Go. Buen round. Me gusta como escribe. Me gusta como proyecta lo que quiere decir. Los juegos que hace. Las referencias que tiene. Es bueno. No es creativo. Pero repito. Vuelvo a repetir. El tempo con el que lo rapea. Creo que hace que se disfrute menos. Que la gente tenga menos tiempo para captar lo que acaba de decir. Que los juegos que hace se aprecien menos. Precisamente por la velocidad. Y creo que se le nota nervioso durante todo este primer round. Vamos a ver el primer round de Mau. Yo creo que el Blue se merece un aplauso más fuerte. La neta se rifó. Río fuerte. Blue One. Le vamos a dar la salida al carnal. Cuando yo diga línea 16. Tú dices barras. Línea 16. Línea 16. Línea 16. Let's fucking go king. Me dice. Te recomiendo poner atención a las barras y wordplays. Porque realmente el delivery no es de lo mejor. Pero como escribe sí. Y que no te distraiga. Es que tú no puedes mirar un cuadro. Mirando solo una parte del cuadro. Y apreciar solo esa esquina. ¿Me explico? Cuando tú estás mirando un cuadro. Tienes que valorar todos los matices. Y todas las pinceladas que hay en él. Y si hay alguna pincelada que no te gusta. O hay alguna pincelada que consideras que se podría haber hecho mejor. Porque tiene esa capacidad. Lo puedes decir libremente. No se trata de martillear continuamente de forma negativa a Blue One. Por hacer algo que a mí me parece demasiado rápido. Para nada. Estoy apreciando que es bueno. Que lo que escribe es bueno. Que los juegos que utiliza son buenos. Pero que la carencia que le veo a la hora de representarlo. Es la velocidad sobre todo. Y el nerviosismo. Luego por otro lado también poco acting. A la hora de expresar ciertas cosas. O ciertos juegos que hace. Que creo que con más teatralidad encajarían más. Sobre todo en el público. Pero no lo estoy diciendo con ninguna connotación negativa. Para tirar por tierra lo que hace. Para nada. Creo que estoy apreciando todo. Y al igual lo haré con Mauricio. ¿Sabes? Órale cabrón. Tranquilo. A ver. No la neta sí. Un aplauso para el Blue One. La neta sí se rifó. Vuelve a repetirlo. Va a hacer algo malo seguro. Al menos esta vez dijo su round completo. Y no se le olvidó. Se te va a olvidar el round. Se te va a olvidar el... Ah, de cierto. No, no voy a ser culero. Yo. Está puteante. Está puteante. Se le nota que está puteante. Y claro. Está viendo al rival nervioso. Y no tiene ninguna piedad. Y va a deshuello. Si te preguntas si ese es mi estilo particular. Aunque yo solo he hecho una batalla escrita. La verdad es que no. Pero míralo. Se le ve feliz. Speed MX contra línea 16. La liga de las barras contra la de los plays. A ver, a ver. Hacer distinciones a estas alturas. La verdad me parece cinismo. Ya que hoy se encuentran presentes bastantes drogadictos. Y no los puedes engañar. Todos ellos saben que una línea y un Speed son prácticamente lo mismo. Alusión a la farlopa. Aunque existen diferencias, claro. Oh, sí. Oh, G. Ellos ya están diciendo G. Y apenas voy diciendo Joe. Dije que somos OGs. Ustedes G. A. Joe. E. Y, yo. Go. Existen diferencias, claro. Su flow no existe. Su flow carece. Su flow padece. Su flow ni es flow. Su flow parece. Casi. Mi flow lo pasea por la ciudad, parece taxi Por la manera en que crece, parece fácil Este moreno no aporta nada, nomás estira la mano Parece Dalsim, chécate el flyer, chécate el flyer De este lado las estrellas, de ese lado pura mierda Son S sobre S, parece nazis En solo esa aportación, en solo ese pequeño Fragmento ha metido muchísima más teatralidad Muchísima más variación que su rival en todo su primer round A eso me refiero, ahí hay un punto diferencial O sea, independientemente de que el discurso Independientemente de que los juegos puedan ser similares Puedan tener una elaboración similar Una proyección prácticamente idéntica en cuanto al juego La sonoridad, las palabras La teatralidad, la confianza, la pausa El acting, todo eso influye mucho, amigo Todo eso influye muchísimo Pero él dice que es el one Dice que es el top one Nosotros somos el top one Los número uno, los mejores del mundo Eso siempre se supo Tu grupo son una bola de putos Tu grupo podría ser de punk rock Y no lo digo por el tufo Si no, porque tiene tantos segundos Tic-tac-tic Que podría ser dos minutos Pero a ver, aguanta Me estoy yendo muy recio con el asunto Y tengo que poner a vender a los güeros O sea que voy a aclarar unos puntos Primero Feliz Es que hasta ahí Es que la tengo que decir así Hasta ahí Primero Felicidades Speed Este año se cumple una década De batallas escritas en el país 2012 Todo comenzó Yo estuve ahí Asesino contra Farus Fit Tu nombre no estaba ni En el registro civil Y mi nombre el estelar Boss Lightyear Yeah Buen juego No sabe No sabe que complicado Fue levantar el mercado Todo lo sacrificado Dinero y tiempo dedicado Pero ya que este es el punto dos Ahora te explico el significado Dos puntos Te explico el significado Ey Se ha dicho que Se ha dicho que Yo soy el dueño de los números Y tu pones las líneas Y no están equivocados Pero como si esto fuera Telmex Yo Carlos Slim Soy el dueño de los números Tú pones las líneas Farence y Celsius Diferencias los grados Go Fuego La referencia Del tema de los nombres Y del tema de Creo que es una empresa de comunicación De telefonía mexicana Aquí yo estoy perdido amigo Entendí absolutamente nada Se ha dicho que Yo traigo los números Y los raperos de tu escena Me quieren hacer ver como X Tal vez por eso los he multiplicado Checa todo lo que ha aportado Y tus líneas Siguen estando por debajo De mis números Por eso nos da igual Y no entiendo Cómo no te ha dado resultados Es que lo plantea muy bien Tres puntos Y no hay condición suspensiva Son tres puntos La loca vida Son tres puntos Porque llevo tu cuerpo a Tijuana Y te tiro detrás de la línea Barras Tres puntos Letras del pecho Batos locos Cuatro puntos cardinales Controlamos todos Existen muchos más Pero ya con esos pocos Se puede diferenciar A los unos de los otros Cierra muy bien Mete todo el contenido Que le da la gana Está metiendo un acting Bastante De momento Efectivo No está siendo Muy de hacer aspavientos Muy de hacer locuras Y le está funcionando O sea No hay nada más que ver La cara de Blue One Que está Que no sabe por dónde Le van a venir Le estoy viendo Ciertamente Bastante superior Pero sobre todo Por la exposición Sobre todo por la exposición Que no No desmerezco Lo que escribe el mago Que me parece muy ocurrente Y me parece que Que muestra el bagaje Que tiene en la pantalla Escritas Que tiene muchísima En su haber Pero creo que La principal diferencia Sobre todo Lo que Lo que me hace A mí tener un resultado A favor de Mau De prácticamente El segundo 40 De su intervención Es la representación Tú solo te quieres Aprovechar del hype De que los bookies Volvieron Siento que cualquier día Va a subir un TikTok Diciendo que los emos Nos extinguieron Y cuando acabe La canción de Panda Vemos su foto Y sigue siendo Un puto emo Si no Miren como se cubre Con el pelo Como agacha la cabeza Yo soy la ayahuasca De la que ya no regresas Te pongo bien Intensa la mente Y el personaje de azul Es pura tristeza Bors Bors De azul es pura tristeza Por la película Esta de Disney Que salen Diversos personajes Y uno está triste Siempre Es por eso Es por Inside Out Vale La pillé Pero no quise decirla Porque digo Si me columpio Va a ser vergonzoso Vale Ok Escuchen El azul Te querían ver vencedor No Y hoy lo que van a ver Es al azul bajo el fuego Flama del encendedor Oye Pero me pueden explicar De donde salió La pendejada De que este wey Tiene la pluma Más pesada Más bien Pesa lo que una pluma Absolutamente Nada Oye Tu eres el mejor De todos los mexicanos Eres el mejor escritor De todos los mexicanos Si o no Bueno Yo he pensado Que iba a decir que sí Pero imaginemos Que dijo que sí Es que yo tampoco Le contestaría Sinceramente Cuando te hagan Una pregunta Amigo En una batalla escrita No respondas nunca Mira cuando Adrián Me dijo No sé qué No sé cuántas Y me tendió la mano Y yo fui a dársela Y dice Pero no estaba hablando De ti Estaba hablando De mi cabrón Y me dejó Tonlachao Entonces Nunca respondas En una batalla escrita Yo creo que Blue One Hace lo correcto ¿Eres el mejor De todos los mexicanos? Sí Pero Qué faltoso ¿Cómo chingados? Explícamelo Si no lo puede ser Ni de tu estado Ya que Tijuana Está controlada Por el crimen organizado Ahí el peligro Es el que manda Y los azules Están en segundo plano ¿Qué hace bro? ¿Qué es eso bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira cómo le frontea Mira cómo le frontea What's my name? ¿Qué seguridad? Él viene de Tijuana Él viene de Tijuana Viene de Donde los burros Se creen cebras Y cobran por foto Con la gente que pasa Las costumbres Se aprenden en casa Por eso No me sorprende Que quieras hacerte Una vida A base De tus líneas Falsas Blue One dice Que se repitió Esa rima Y no sabes Qué puta vergüenza Me da Cuando te escucho Decir que eres El mejor en batalla Titubeando Al empezar el verso Con tu voz temblorosa De aficionado De mierda Eso Eso ha rimado Regular O sea Pero el speech El discurso Le ha dejado al rival Una cara cuanto menos curiosa O sea Ding Se ha quedado como diciendo Madre mía A Mauricio Se ha quedado gusto Y todavía se le olvida Mta madre Míralo como observa Todo perdido Pal piso Pa ver si se acuerda Conmigo Como sea Te la pelas Pues si se me olvida La letra Empiezo a improvisar Y Capaz que hasta sale Más verga Hey El símbolo Le está diciendo 50 50 50 50 Ah que el sismo decía O sea que el sismo decía Que la batalla estaba 50-50 Y Mauricio se lo reprocha ¿No? En plan 50-50 Me lo estabas diciendo En serio Hostia Sipo Sipo te apretó a ti también O sea no tenía bastante Con el rival bro Oye Vi que te entrevistaron Los junkies del rap Te dijeron Ey que pasa acá bro What's up we on What's up we on Son unos weyes chilenos Que hablan gringo Es que si no lo entienden Vale verga we Y tú les comentabas Que quieres llevar las batallas A un nivel superior En todo Hasta en pagos Y calidad en el show Y a mí me gustaba Breaking Bad Pero ya no Como que Que tiene que ver Pues que la meta De este güey Es llevar las batallas A un nivel superior En cuanto a pagos Y calidad en el show Pero Ya cumplimos esos objetivos Ya hicimos esa labor La cifra que tú sueñas Con cobrar Más de uno Ya la facturó ¿Qué lugar quieres llenar? La carpa O el frontón Por eso a mí me parece Ridículo que tengas Esos propósitos El día de hoy Porque ya cumplimos Esos objetivos Ya hicimos esa labor Por eso es que pienso Que Breaking Bad Está en un error Pues con esta información Ahora sabemos Que la meta de azul No es la mejor Se veía venido Otra vez ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, no Alguien más dijo eso ¿Quién dijo eso? Sin miedo Sin miedo ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Breaking Bad Y meta azul? ¿Quién dijo eso? A ver Ven, ven campeón Yo la escuché Con este campeón Ah, ya No, tú la hiciste primero Ah, no, no Vi tus batallas Perdón Ok Hasta cuando la acusan De movida Saca partido O sea, mira la cara De la gente ¿Sabes? Como que Literalmente Se está partiendo La polla Bueno Quería que dijeras Del Proden Pero al rato te la digo No hay pedo La traigo todo Bien chingón Y en batallas escritas Hay una lista de honor ¿Y quiénes son? Somos Somos El Eptos El Danger S-I-P-O El Gino El Proof El Grave Y yo Y el que diga lo contrario Anda de haters ¿Sí o no? Go Y tú no estás cabrón Por eso no estás cabrón ¿O quién te crees? ¿El mejor del país? ¿El padre de Mex? Hoy les quito al azul De la pantalla Como el After Effects Tú no eres el estelar Batallas conmigo Y eso por inercia Te pone en la batalla Principal Pero tú No aportaste nada Para que esto esté donde esté ¿Sabes quién? Si la hizo crecer Speed MX Impulsada por la E El equipo del Zipo Con la línea 16 Son 10 y 7 años Hoy va a haber ángeles azul Les E Go Amárrenlo Amárrenlo Suena de fondo Speed MX Impulsado por la E El equipo del Zipo Con la línea 16 Son 17 años Hoy va a haber ángeles azul Les A ver Te explico otra vez Aquí estaba cuando no estaba Y estaré cuando no estés Ustedes solo son Resultado de lo que hicimos ayer Por eso a mí No me puedes convencer Por eso a mí No me impresiona Por muy bonito Que este azul Se pueda llegar a ver Pues eres el color de al mar Ya que este azul Solo es un reflejo De lo que hay Por encima de él Muy visual Muy bien Y tú no eres de su crew Pero sé que quieres Así que hoy se te cumple el sueño Hasta nunca Round 1 Round 1 Oh Ruido, ruido, ruido Bueno, a ver El resumen del primer round No tengo claro O sea Es que creo que A MAU directamente Le han sobrado Minuto y medio Fácilmente Espero que en el segundo Blue One Vi la batalla por encima En su momento No reparé mucho En analizarla Porque quería hacerlo Aquí con vosotros Espero que cambie un poco El tiempo Espero que Que se vuelva un poco Más Igual ¿No? Porque estoy viendo Estoy viendo muy superior A Asesino La verdad ¿De quién es la chain Que suena todo el rato, tío? Suena Suena una chain ahí Que está golpeando con el micro Hay algo que me está volviendo loco O con una esclava O con una pulsera Algo está sonando todo el rato Están sonando cadenas Suelte esa mierda Yalo Hey, yo Dicen que controlas el game Ejemplo A seguir dentro y fuera del rap Lo que se necesita Ok Me voy a meter Ese juego De tu monopolio Y evidenciar Que eres una fichita Para darte una lección De vida Y la gente sepa De tu poco control Para que rayos Aprendas O sea Voy a sacar tus trapitos Al sol A ver si muy verga A ver si muy verga Porque con tus chismes Afectaste a gente Muy pasado de lanza Como un güey de tu edad Inventa cogerse una morra Tienes 15 O que tranza Cosa baja Cosa baja Por eso Por eso lo de campeón No lo trago Un que rapees Dos, tres Eso si no se vale Me doy cuenta Que eres fontanero Sin mierda Solo tú verías Tu jale O vas a decir Que es mentira No te disculpaste Tú mismo Por faltar al respeto No canseaste Por ahí una batalla Para que no te dijera Nada al respecto Y ya estabas casado Pero tu matrimonio Era lo de menos Hay que salvar La carrera del niño Tu pareja Parecía gollum Solo ella Le tenía amor Al anillo Recursos Que nunca Utilizaría Familiares Niños Mujeres No me gusta ¿Qué? Mejor Mejor aprende A callarte el hocico Y inventar pendejadas Para hacerte el chingón Sobre todo Si no estás listo Para las consecuencias Y luego andarás de chillón Ahí está el screenshot Y puedo acribillarte Con barras Y arruinarte el camino O ser como un detective famoso Todo por la captura Del asesino No te respeto No te respeto Y no lo confundas Con odio Ya te lo dije En el rondo anterior Lo que pasa Es que yo estoy al día Y tu fantasía No me gusta eso Sinceramente no me gusta Sé que todo cabe Que todo cabe En las batallas Y demás Pero No me gusta Esa teatralidad Quiero decir Y esto lo digo Con el máximo respeto A los dos A Blue One Y Asesino Creo que Asesino Creativamente Tiene argumentos De sobra Como para ganarle A Blue One De hecho Para mí Lo está haciendo Pero toda esa teatralidad Y esa coña Entre Patrón y patrón Del rival A mí no me gusta O sea No me veo capaz De hacerlo Porque creo que Tampoco despierta Simpatía en el público Lo que pasa Que también A Mau le quieren muchísimo Y entiendo Que pueda permitirse Lo que le dé la gana Pero a mí Esa Esa No sé Creo que No me gusta Y de hecho Yo veo unas partes De mi batalla Con Adrián En las que Él me dice Unas cosas Y yo reacciono Incluso le digo Cosas y tal Y no me gusta No me gusta Verme así O sea Lo digo de él Y lo digo de mí Y o sea Creo que este tipo De gestos Y de movidas Yo normalmente No lo he hecho Nunca en batallas De freestyle Creo que Mau Tampoco Es muy señor En esa batalla Y creo que esto No mola Sinceramente Con todo el respeto Lo digo No te respeto No te respeto Y no lo confundas Con odio Ya te lo dije En el rondo anterior Lo que pasa Es que yo estoy al día Y tu fantasía Me parece de neta Lo peor Vas exponiendo Tu filantropía Pero sé que negaste Un tiro en TV Que era por una causa Vaya que artista A la verga ayudar Solo le interesaba El pago de los de Azteca El güey se sintió En la conquista Dice Ya bueno Pero es legal Es que yo Pichichi No he dicho En ningún momento Que no sea legal Ni que se le deba De sancionar No he dicho Nada de eso Yo estoy diciendo Del comportamiento Que me pueda representar A mi E incluso He puesto un ejemplo Propio Mi ejemplo propio Es que yo veo momentos Donde le contesto a Adrián Mientras él rapea Y no me gusta verme así Y te lo digo de mi Y te lo digo de Mau Ahora que estoy viendo esto Ese gesticular A mi no me gusta Y sigue la lista No eres nada sincero Es un hecho En un punto de vista O no te aprovechas De que uno es masivo A esta escena Y te copian las barras Que tiras en freestyle Ya no tienes decencia Puto descarado Todo para que te sigan Mamando los morros El asesino Perdió la cabeza Pero sigue aferrado Lo vieron en Sleepy Hollow No mas en God Level Te topamos un chingo De copias La lista es extensa Gente del gremio Mostrando tu barra Y lo original Neta Nos daba vergüenza Ayer es vigente A costa de nuestra cultura Y no vas a seguir Haciéndolo gratis El visor Te iba a exponer Y nos hizo Pero yo con la nuca Estoy conectado Soy un cabrón En la Matrix Además Además Todo lo que dices De mi odiando el freestyle Ven para acá cabrón Además Todo lo que dices De mi odiando el freestyle Es porque no me conoces Y quieres creerte Esa farsa Don pendejo No sabes que allá Me la llevo en eventos locales Como chingados Crees que conozco El estigma y al garza Pregúntales perro Lo que casi no hago Es seguir la Red Bull La FMS Aunque con eso te estrelles Pero todos saben Que el azul Le gusta la improvisación Como placa Al hablarte de leyes Y aunque no me gustara Que te valga madre Yo ni batallo En ese formato Tú si te metes aquí La ratiza Te nombran el king Con tantas peladas De ti hay como 10 vatos Te escribe cero asombroso Multisalo baboso 20 líneas se toman Para hacer un punch bueno No tenías que sacar Tu mono de peluche Para nosotros saber Que traes puro relleno Vengo sin freno Tengo coraje Por toda esa mierda Que hablas Por eso te extingo Por estupideces Como que ustedes Son originales Y nosotros copiamos Estilo del gringo Pinches ignorantes Su estilo mediocre También es de allá Pero el de hace 15 años No progresan Eso pasa por analizar A Disaster Y su supuesta destreza Al extranjero Te fuiste a estudiar Pero solo te vio fracasar Como morra burguesa Es como decirle No, de las patallas Escritas no estáis ni puestos O sea, como no entendéis El inglés Disaster ya está acabado Y estáis mirándolo Como si fuese El king actual O sea, le ha chacado Varias veces de eso Como que no tiene El knowledge Hecha cerca del mundo De la patalla Escrita de Norteamérica Y esa movida Eres mi presa Ya hacía falta Que les mostraran Quien eres Desde hace un buen rato Irónico que sientas Que aquí diriges la escena Pero seas el que hoy Se le cae el teatro Sé que le está doliendo Hasta el alma Aunque el wey se resista Estoy dejándolo Al descubierto en la arena Volví línea A una playa nudista Yo Ruido, ruido Para Blue, venga Dale Blue Volví línea A una playa nudista Van a ver tu L Bajo mis barras Es una gráfica Aquí andas perdido Y mis líneas te ubican Coordinada geográfica Yo sí tengo madera Para esfumarte Esto es vara mágica Mis letras barren Culero a las tuyas Falta ortográfica Le estoy dando escuela A tu generación Con mi Echenme porras Los impactan ideas Y los forman letras Bordados en gorras Me pagan por eso Por rapear y dar nudos En la garganta Porque la gente Siempre quiere más Tú no causas eso Tú cobras aunque no des nudos Eso es estafa en el OnlyFans Y aquí lo demuestro No necesito andarte tirando en Facebook Para hacer algún drama Lo que quiero que entiendas Es que yo no te regalaría A ti estados Ni siendo Santana Estás condenado Estás condenado Desde que dijiste Que ya no hacías caridad Pero aquí andas activo Te arrancaré el corazón Y le regalaré tu derrota Con él en la mano Yo sí que soy caritativo Round 2 Empezó mucho más tranquilo Que en el round 1 Pero se dejó influenciar bastante Por el comportamiento de Mao Por su forma de gesticular Por su forma de caricaturizar Todo lo que está haciendo en el round Algo que he dicho Que a mí no me gustó Verme particularmente a mí Y no me gusta verle a Mao Ni a ningún otro participante No me gusta ese tipo de comportamiento Que mientras el rival rapea Ande el otro Haciendo cosas por ahí Eso no me representa Igualmente he de decir Que Blue One Empezó muy tranquilo Empezó como dándole un poco más De peso y de pozo A lo que estaba soltando Sin embargo Acabó el segundo round Como hizo todo el primero Muy apurado Muy Muy atropellado Es la sensación Que me causa Y era un round de 4 minutos Culero No para que reperas el doble No que no escribo Ok Vamos con el segundo de Mao Línea 16 Barras Y el primero era el más suave Barras Hasta me siento mal Vale verga Si lo hubiera borrado Vas Barras Ah Se me olvidó decirte Gracias por mencionar Lo de Bodega Horrera Así haces más largo El comercial Y gano más dinero Muchas gracias Blue One Chingón Gracias Oye Si saben que él es el Gunbar King No verdad Bueno A él le dicen el Gunbar King Significa que hace Rimas de pistolas Y que es muy bueno en eso Bueno Es que hay que decirles ¿Quién conoce a este güey? La neta güey O sea neta Nada más tú Que dices que va a ganar Y no sé qué ver Que 3-0 Y tus mamadas Que dices porque te convipa Que te acepten estos güeyes Bueno Ya Cuando me dijo Le tiraste al zurdo Tiene menos vergüenza Que robar en pelota Hasta el zurdo Digo hasta el sipo Le tiraste al sipo Madre mía zurdo Tengo una sesión Déjame vivir Heron Vaz Contra el Gunbar King Yo dije A la verga Con T-Rock Ahora si hay presupuesto Yo acepté inmediatamente Dije Contra el Gunbar King Por supuesto Cuando vi Blue One En el flyer Les llamé molesto No mamen Dijeron contra el Gunbar King ¿Por qué no fueron honestos? ¿O acaso es que yo No entiendo bien inglés? Mierda Necesito un maestro Porque cuando le dije A la gente Que quería una batalla Con this Yo no me refería A esto Muy buena Debo de aprender inglés Muy buen tirado Si quiero de verdad Controlar el planeta Checa A B C D A B C D Checa Ustedes quieren que batalle Con B Pero yo voy por el D ¿Entiendes? Estoy más avanzado En las letras Este es el Gunbar King Por la verga Este es tu Gunbar King Por la verga Este es el Gunbar King Cuando yo tomo el arma Se alza la manita así ¿No? Si es así ¿Cómo la pone el New Jersey? Así ¿No? Si es así ¿No? Cuando yo tomo el arma Parece que estoy hackeando Pac-Man Modifico los códigos Invierto el diagrama Los fantasmas ya no se vuelven azules Ahora El azul se vuelve fantasma Qué bueno Tengo en mi palma al azul Morfeo Lo veo y lo desprecio Soy Neo Él dice Él dice Que tiene tantos y tantos cohetes en su casa Como para hacer un museo Y le llegaron a tus tíos los feos Sus videos donde habla de tiroteos Ellos dijeron Fierro Vamos a tumbarle los fierros Parecía un rimón de FMS Pues le pusieron un 4 al perro Sin orden de cateo Nomás por sus huevos Encapuchados de negro Llegaron buscando las armas de fuego Y luego En los cajones solo había calcetas emo Y libros de yo puedo En el closet Sus gustos verdaderos Junto a posters de Alfredo Pero bueno Entonces ¿Cuántos tubos se trajeron? Cero ¿Balas? Cero ¿Cartuchos? Cero Entonces ¿Qué pedo? ¿Lo de tus pistolas es puro pedo? Pareces de Cuphead Solo disparas con los dedos Este es su Combar King Por la verga Tus cohetes Tus cohetes no son de criminales Más bien son de carnavales Porque todos tus disparos Son fuegos artificiales Pero lo entiendo Te entiendo ¿Saben por qué? Porque yo tampoco tengo Qué bien Tú qué chingados estás viendo Bueno Qué chingados no me estás viendo Pareces un Xbox Cada vez más cuadrado Te estás haciendo Como The Game Boy Hacer que tengas Los Ángeles en la cara Te trasciendo En esta estación Te bajas Se acabó el juego Estación Juego PlayStation Mira Yo soy de Nesa Pendejo Junto a tres De ese barrio Lo prendo Parece visitante No Parece local Por cómo le cobro el arriendo Mañana me esperas Con 4K Como la nueva Nintendo ¡Gombard King! Go, go, go! La ha metido toda ¿Eh? ¡Gombard King! ¡Por la verga! Yo no respeto tus líneas Me recuerdan a los márgenes ¡Prrrra! Atropellado Chevrolet al pecho Parece cristiano En el Manchester ¡Ja, ja, ja, ja! Foto al dedo del pie Te lo etiqueto Como los cadáveres ¡Pa, pa! Dos nueves en la mano Te presumo Los exámenes ¡Ja, ja, ja! Y esta bala Te cruza Azul Aprovechando el cemento Te formo una lápida Le tiro de esquina Le tiro de esquina Potencia máxima Su equipo corre por mi banda Son días de práctica ¡Pa, pa, pa, pa! Le meto 4, 4, 2 Estoy dibujando la táctica Te destazo con música clásica ¡Chica, chica, chica, chica! Escarificación de simbología satánica ¿Y cómo va el marcador? 5, 0 Y... ¡Te pongo a llorar a las águilas! ¡Go, go! Muy elaborado esto Muy elaborado esto Tu sangre parece película Sádica, asiática Ahora tengo tanta sangre azul Que parece que soy de familia monárquica Ahora ya entiendes Que cuando me veas vestido de azul Es porque anduve jugando con la máquina ¡Oh! ¡Let's fucking go! ¿Qué es el rey de los gumbars? Si no le disparan y los refrescos a sus amigos Tu papá debe ser Billy Álvarez Por cómo dejó al azul de pinche jodido Falta un chingo, ¿eh? Yo soy un egocéntrico Todo lo hago por ser mí Yo Tú no eres auténtico Se me hacía conocido tu senido Se me hacía conocido tu sonido Entonces Me metí a investigar en mi computadora Es Mac Ahí me di cuenta que las letras de azul Son URL ¿Me siguen el hilo? Es Mac, URL Le gustan tanto los disparos que Se fusilaron el estilo Y ellos dicen que mi pluma es floja Pero a ella no le importa la gordura Mientras no haya tanto peso Tiene un día tranquilo Pero también es vanidosa Pues empieza a moverse Cuando ve que pasan los 100 kilos ¡Hijo de perro! No solo es la barra Es quien puede decirlo Me ha flipado el sipo diciendo ¡Hijo de perra! Es impresionante El sipo está en un candaba O sea, el sipo es impresionante ¡Hijo de perra! ¡Bars! No solo es la barra Es quien puede decirlo Amigos de YouTube Dato totalmente intrascendental He cortado el directo Para hacerme una infusión De cúrcuma Con miel y limón Sigamos viendo esto Gracias Si me veis beber algo raro es eso ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Como Mohamed Ali ¿Se acuerdan? Dice que es azul el hijo de perra Ya voy a acabar Ya voy a acabar Dice que es azul el hijo de perra Pues va a aparecer avatar Por como lo conecto con la tierra Advertencia Warning Soy el más chingón Esta pistola te pone a bailar funk Es la daddy Suena puff Estoy ready to die, Blue Despiertas en el concierto De Tupac Shakur Si te preguntan Who shot you, diles M-A-U Patada de taco Talón al azul Esto es un atraco Talón al azul Give me the loot Llámenme Biggie Small Rooms ¡Fuego! ¡Fuego! Ay, Dios mío Eso es una pasada Eso es una puta pasada Pobrecitos Pobrecitos Piensan que hoy Batallamos en el formato De ellos Yo siempre batallo En small room Pues del escenario Me adueño Parezco dealer De ensueño Por la calidad De mis líneas Cualquier cuarto Me queda pequeño Bien, Madiza Pero tú querías un speed ¿No? ¿Querías un speed? ¿No? Pues ahora escúpelo En cualquier formato Estoy en forma Totalmente superior Tú le quieres jugar Al americano Pues piso tus líneas Y tus números Meto a tus negros En la caja Como Kendrick En el Super Bowl Esa es reciente Esa es reciente Porque el espectáculo Del descanso De la Super Bowl Haría una semana De Línea 16 Como mucho Semana, semana y media Dos semanas Como mucho O sea que era bastante reciente Esto es un escenario Míralo Y dime que no te encanta Ahora velo más de cerca Y dime que no te espanta Para muchos es como la planta No es que no les guste Es que no la aguantan Se lo está comiendo Las cosas son así O progresas O tu carrera se estanca O quieres seguir toda la vida Batallando en ligas mediocres Con raperos de cuarta Ya vi que tus líneas Están por el piso No tienes aspiraciones altas Las escritas necesitan de mí Tus eventos piteros Valen verga Sin mí No se levantan Y si yo no quiero aceptar Esta batalla No hay pedo Tengo otras cuantas Tengo el poder Y me encanta Por eso aquí Ninguno me jala la playera Pendejos Porque no me hacen falta Go Y en la batalla de la vida Es donde diario compito Y ahí no importa tu pluma Pues en esta vida Nada está escrito Y tú no eres de su crew Pero no, no, no No voy a repetir esa mierda Round 2 Gumbar King Por la Si Mau Llevase el mismo tiempo Que Blue One Durante toda Su intervención No hubiésemos disfrutado Ni la mitad De lo que está diciendo Qué importante es Todo O sea No podemos obviar Ninguno de los matices Ninguno Igual de importante Es escribir Algo bueno Como representarlo bien Y incido otra vez En lo mismo Creo que hay alguien Que lo está representando Muy bien Y alguien que por nervios Por falta de costumbre O por lo que sea No está llegando a ese punto Río fuerte Un río fuerte Por favor Vamos a darle la salida Al tercer round De mi carnal Blue One Con la misma energía Que despedimos al Mau Así que Cuando yo diga línea 16 Ustedes dicen Barras Línea 16 Barras Línea 16 Barras Línea 16 Barras Dice Mantis Me parece raro La diferencia de tiempo Que tienen cada uno No se ponen de acuerdo Antes con la cantidad De barras El mínimo son 4 minutos Según me han dicho En el chat Según me ha dicho Mi hermanito Ramsés El mínimo son 4 minutos Tú te puedes hacer Si quieres 18 ¿Entiendes? O sea Por round Al parecer Entonces está claro Que Mau No solo es que haya escrito más Sino que la representación De sus barras Es más lenta Por lo cual Puede parecer Infinitamente más largo Que a lo mejor Son 2 minutos más Por round Lo que tú quieras Pero si encima Tiene más pausa Tiene a mínimo de 4 Máximo de 6 Claro Es que no es lo mismo Rapear en plan Yo soy Big y Small Que de repente digan No soy Big y Small Te digo Perdón Hermano El tiempo Se estrecha mucho Es lógico Flu One Suéltalo Es curioso Cómo funcionan Las cosas Históricamente Un momento Algo feo Ahora que en mi currículum Puse asesino Me lloverán Las ofertas De empleo Vaya ironía Mas ya no me aflige Mis mentes La rige La sangre más fría Cuando acabe contigo Yo seré el asesino Me pondré en tu lugar Eso si es empatía Voy a ser el culpable De que tu carrera Se torne sombría Hoy ya la hundo Para calentar Estamos hablando De baño María Ya nada será lo mismo Después de mañana Verás el ultraje Que traje a tus días Es una nueva vida Y eso deja marcas Cabrón Ya tienes estrías No me digas A ver Ya tienes Yo Nadie le ha hablado De esta manera A Mauricio Antes nadie le ha hablado De esta manera Barreo con todo A Mauricio Yo Mierda Mierda Venga 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 Piche ruido Antes nadie le ha hablado De esta manera Barreo con todo A Mauricio Yo tengo que decir una cosa Antes de que siga Blue One A mi No hay persona Que más me represente En el mundo En un contexto así Que el señor Eptos One Él está En su propio planeta Viéndose a movidas Con una actitud Que tú no podrías Ni comprar O sea Ese cabrón Que está ahí Al lado de Sipo De la gorra roja Ese tipo Que está ahí Con la cabeza Alzada Con la barbilla Alzada Y así Ese cabrón Es el cabrón Ese cabrón Es el cabrón Está Pero Pero O sea Agustísimo Y no se puede tener Más actitud Porque tú míralo Ahí está ¿Sabes o no? Me flipa de esto Es un sinvergüenza Solo con uniforme De alguna prisión Podrían ponerme A mí en tela de juicio Conmigo pereces Pues ya no mereces Ser rey En todo este ejercicio Rapeando Te mando la caja Tal como lo hizo Esa tienda de autoservicio No dejo un indicio No dejo un indicio Ni de ti Tus colegas Que traen mucho hat Pero nada Aquí ya no avanzan La constelación de Libra La traigo perdida En estas estrellas No veo el avance Cabrón Para que ya no rapees Te arranco las cuerdas Recuerda que en esto Soy fiera bro Y voy a poner Todas esas vocales En alto Como gritando Murciélago Muy buena Muy buena Muy buena Ahora si topas Que me la vas a pelar Ahora si topas Que me la vas a pelar Y viniste por trámite Manos te van a hacer falta A culero Jamie Lannister Aún así yo no te subestimo Tomo mis precauciones Escucho opiniones Si estás en el escenario Me ando con cálculo Y no hablo de piedras En los riñones Es que sé que aquí Y te tombo tu puesto No podrás ni dormir Será tu secuela En otras palabras Cuando yo tome Una vez que yo tome el mando Terminarás todas las noches En vela No lo comprendes No lo comprendes En esto te falta intelecto Cabrón Me recuerdas a Shaggy Como veo que aún no te alcanza Te mando a Te mando a entrenar Con el cerco Soy el señor Miyagi Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cerco full bars No tienes uso No tienes uso El antes y el después Yo los marco Lo que se avecina Es tu fin bitch Conmigo hasta Yo Fuck Venga 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 No tienes uso No tienes uso El antes y el después Yo los marco Lo que se avecina Es tu fin bitch A partir de mí Tienes tus horas contadas El meridiano de Greenwich Los que se juntan contigo Quieren meterse a las barras Ya empezada a la recta Llegan aquí Se proyectan Yo solo pienso En los pica piedra Jugando boliche Pues Ninguna bola es perfecta Yo Menos para ti Que realmente no es para ti Ninguna bola es perfecta Johnny Beltrán Also Johnny Beltrán No me lo puedo creer No me lo puedo creer Menos vergüenza que nadie Se me cojona O sea que va a flipar La reacción de Blue One Cuando O sea Vosotros mirad Johnny Beltrán Justo aquí Justo aquí Él está ahí Haciendo su movida Mirad la cara de Blue One Cuando vea a Johnny Que se parte la polla O sea estar un momento Súper tenso Pero aún así Se parte la polla Porque es de ser sinvergüenza Una bola es perfecta Mirad mirad la reacción Cuando mira a la izquierda A ti se nos frenó Pero para ti Pero para ti Qué bueno tú Me ha encantado ese momento Me ha encantado Venga Venga Ninguna bola es perfecta Hoy vas a encontrar tu muerte Cabrón Un par de machetes Te harán conocer el infierno Cortes de chompa a los pies Las hojas de planta en planta Hice un trámite de gobierno Para rematar Un disparo a tu cráneo Y otro para tu nene G Tu morro ahora solo En sus propias manos Se sostiene Es la esposa de Kennedy No me Casi Te harán conocer el infierno Cortes de chompa a los pies Las hojas de planta en planta Hice un trámite de gobierno Para rematar Un disparo a tu cráneo Y otro para tu nene G Tu morro ahora solo En sus propias manos Se sostiene Es la esposa de Kennedy No me quieres de N Es durísima Pero lo del nene sobraba Hermano Lo del nene sobraba Tío O sea Puedes hacer la alusión Y la comparación Con lo de Kennedy Porque lo de se sostiene Y demás Está bien traído Pero eso sobraba Hermano Eso sobraba mucho La mejor pluma que hay en batallas escrita Cálmate Yo no te interrumpí Yo No me quieres de N Yo pierdo la olla La mejor pluma que hay en batallas escrita No solo es retórica Vas a terminar pidiendo auxilio en la línea Como extorsión telefónica Mi escritura Mi escritura Si que ha madurado Los mejores ya dicen Que no estés icónica ¿No? Los mejores ya dicen Que en esto es icónica Yo no te interrumpí Vamos a dejar que rapee Los mejores en esto Dicen que es icónica Mientras tú sigues sin diferenciar Si el azul está verde Como persona daltónica Yo No hay nada más que decir No hay nada más que decir Barra por barra Esto no se compara La nueva era del battle rap Ha llegado Y ya nadie la para Espero que haya quedado claro Y lo tengan Lo tengan en mente Toda tu manada Tú no me abriste las puertas De nada culero Yo las tumbé a patadas Barra Ruido para Blue One Eh Cosas bien y cosas mal Eh La alusión al hijo No me ha gustado Llámame moralista Llámame todo lo que tú quieras Se trata de estímulos Que uno recibe Y puede decir Me agrada o no me agrada A mí esas cosas no me agradan Pero no en el caso de Blue One En cualquier caso De una batalla escrita Donde se Mencionan a menores Y No sé Bueno La madre Todo el rollo Pues hay puntos ¿No? Eh Otra cosa que no me gusta Aunque entiendo Eh Que el acting de De Mao En este momento Se acentúe Porque está ofendido Por lo que ha dicho Y es lógico A mí Me hubiese ofendido mucho Algo así Lo de Aunque sea de forma Metafórica Aunque sea de forma ficticia Aunque sea de Eh En fin Entiendo que Acentúe ese acting Ese acting Es lo que he dicho ya Durante 5 o 6 veces Que tampoco me mola Vamos a ver este tercer round De Mao Que es el último Y seguro que si Ha hecho dos rounds Bastante intensos Pues este Va a sacar Todo lo peor Seguro O sea Aquí es donde va a golpear Con todo Fijo Porque en el tercero Siempre se guarda Lo que es la manteca ¿No? Claro Y más teniendo en cuenta Como dicen Ramses La La experiencia personal Que ha tenido Mao Con Con uno de sus hijos Eh Que creo que felizmente Se recuperó Y que todo está bien Y me alegro Y le mando un beso Desde aquí Al nene A la familia entera Y Y al Mao No creo que proceda A esa mierda La verdad Vamos Línea 16 ¿Quieren más barras o qué? Dijiste Dijiste dos sílabas Prohibidas Hijo Yo no te interrumpí Cállese a la verga Me toca a mí Igual me toca Cállese a la verga Me toca a mí Muy inseguro Blue Warner Muy inseguro Eh Igualmente Eh Creo que escribe muy bien Creo que Que quizá le viene Un poco grande El El Contexto Pero creo que veremos Cosas muy chulas De este tipo Porque tiene Una idea Muy muy creativa Campeones Buenos rounds Eh buenos rounds Lo bueno que no se te olvidaron Eso fue lo bueno No de menos wey Que pinche hueva Venir aquí Que se le olviden los rounds Ok Que pasó Que pasó 3-0 50-50 Que el body bag Que pasó Que pasó Amiguito Se está gustando En la batalla En la batalla En la batalla de la vida Es donde diario Compito Y ahí no importa Tu pluma Pues En esta vida Nada está escrito Estos pendejos Se la pasan Hablando mierda Del freestyle No sé por qué Les molesta Tanto el formato Si ahora que Estuve investigando Te vi sus batallas Y Casi todas fueron En un 4x4 Además el Blue One Dice que Ustedes valen Verga Si Que el público Vale verga Que por eso Gano las batallas Quiero ofender Al freestyle Y a mi Y a ustedes Son a los que Embarra Dice que El público De las escritas Es más selecto Conocedor Y de eso Se agarran Pero cuando Te estuve Investigando Siempre hay un pendejo Con su michelada Gritando Berras Berras Yo he visto a ese tío Lo he visto Lo he visto He visto a ese tío Es el tipo No es un güey de lentes Como que siempre es el mismo ¿No? Siempre es el mismo vato Es que Qué difícil es crear Una identidad auténtica Ustedes decidieron No hacerlo Y optaron por clonar Lo que se hace más Al norte de América Copiaron la estética Copiaron la técnica La puesta escénica Tenía la intención De que el público Se enganchara Con las batallas escritas Pero Epic file Falla épica Pues cuando los escucho Rapear Solo me dan ganas De escuchar más freestyle Pues todos suenan igual Solo puedo pensar Réplica 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 Bien jugado Speed Speed Escupe Speed Me sube el key Cortó tu voz Cooledit Yo estuve aquí Buscando la corona Y la supe seguir ¿Qué ocurre en ti? No te llega Ni aunque pidas Burger King En Uber Eats Ey Mucha gente se preguntó ¿Por qué esta línea Fue en formato Speed? Pues para que pudiera llegar Es que le fallan las plataformas No puede montarse al beat Tú vienes de Tijuana, ¿no? Pues pobre de ti En la música Blue Man Toca pura basura Es un Blue Man Toca pura basura Le pongo la 9 al azul en el pecho Torneo de apertura Ey 50-50 Le pongo la 9 al azul en el pecho Torneo de apertura ¿Cómo hablas de que el freestyle Es cosa de niños? Si te metes al freestyle Te da un paro No aguantas la Red Bull ¿Cómo hablan de que el freestyle Es cosa de niños? ¿Qué? ¿Acaso no han escuchado Las pistas de Blue? Zoé Zoé Eres un león aguerrido Tú ¿Qué manera de aferrarte tú? Perdón Ups Tú ¿Qué manera de aferrarte tú? Yo soy el sol en la playa Y Eres la chica del bikini azul Y ese cuerpito que tú tienes El traje de baño chiquitito Te queda ¿Qué? ¿No te gusta cómo suena? Dice que no Pero sé que mi flow Le corre por las venas Es el azul de J Balvin Pongo el azul en mi pie Como probándome el 4 de Travis ¡Hey! Azul, azul Muy sobrado Él dijo la bolsa No se hagan pendejos Azul, azul Eres una voz que entristece al cantar Desde los 14 soy el más real Como Cristian Castro al rival Te pongo en 4 y van a ver Ano azul Juan Magán ¡Reloj en el equipaje! Tengo una 15 en la maleta Lo de Juan Magán No me lo esperaba Eso La verdad es que No me ha triunfado mucho A ese señor que está ahí al fondo Tampoco Al de la gorra para atrás Mira su cara Truman Ponle un zoom A ese chaval se le ha revuelto el estómago Con lo de ver un ano azul Eso no le ha gustado ¡Reloj en el equipaje! Tengo una 15 en la maleta Me la llevé de vacaciones Escondida entre camisetas y pantalones Y si saco a la niña de la mochila azul ¡Te quedan los ojitos dormilones! Referencias musicales, ¿no? Que no me jale la playera, güey Sí, Krim Sé que se refiere verano azul Por la de la canción de Juan Magán Pero dice Te pongo a 4 Van a verano azul Por favor No me corrijáis las rimas Si no la veis pilla vosotros Vale Gracias Por tanto, ¿eh? Que no soy de México Pero tampoco soy gilipollas O al menos lo intento Eso fue un esquema musical azul Le agarraste la onda Te quedaste muy little, Jesus Mejor ya no respondas Mejor que te escondas Oh, te clavo el filero Y suavecito para abajo Para abajo Azul, azul Esto es una bomba De repente te sale con canciones Del Caribe Mix, ¿sabes? Tu música no me sirve Por eso cada vez que llegas A dar un concierto No, no, no Perdón, no es cierto Si alguna vez llegas A dar un concierto Nadie querrá Que salga el azul Eso es un test De alerta a aeropuerto ¡Ey! Tú tienes porte de porro Miren cómo me lo fumo Todos mis campeonatos Los gané Pacheco Tengo la fórmula Para hacer el uno No dejo espacio Entre verso y verso Porque mis rimas Las uno Mis respuestas Las que te dan las mujeres Uno Mando a la verga Los números de azul Ya no le puedes jugar Al uno Números de azul Ya no le puedes jugar Al uno Las cartas Si entiendes Ok Mi línea es la uno Rosa la perfección Aquí tú tienes Estas opciones Y si no te gustan A Dios O te enfrentas Al rey O te enfrentas Al diablo Que trae de rodillas A Dios O te enfrentas Al jefe de jefes O te enfrentas Al vos Con asesino Tienes esos Cuatro caminos Como destino Pues La línea de azul Es la dos Ahora entendí eso Osvaldo Gracias por la explicación Campeón Oye No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Pero El Prodem Te hizo mierda Hermano De hecho No lo había mencionado Por respeto A tu ano Prodem Te pasaste de verga Lo devoraste Ya solo me dejaste Las migajas De este pobre gusano Pero no hay pedo Ahorita salto El museo de botero Me chingo Las obras Del colombiano Cultural bars Con follar Me gusta Barras Pero ya no tengo Espérate Ya no tengo Gun bars Vale verga Ahora con qué Lo dejo muerto Pues por qué No sacan cosas Para ver Que se me ocurre En este momento ¿Qué te parece Si Firmo Tu testamento O agarro El Mercedes Y en la cajuela Te meto O agarro El encendedor Y te quemo Por completo O le arranco El vaso Y lo dejo Sediento Es las ventajas De ser Freestyler Ya viste Cómo estoy Improvisando Con objetos Y a mí no me den Raperos A mí ponme Planetas El azul Es mi monstruo Es el Come galletas Miren nada más Este pinche Vagabundo Si o no Mi chimpandolfo Miren nada más Este pinche Vagabundo Ya lo sabíamos Por el sistema Solar El azul Es el tercer mundo Check-in Soy el check-in Blanco Dinero en la barra Tarjeta del banco Tú no sales del banco Pero porque no estás jugando Yo tengo el mando Soy el rap God Hardcore Puro Puro Hardcore Te desarmo Como Hasbro Smashbro Te dejo dando vueltas De un vergaso Como Smashbros Si Lo dejo dando vueltas De un vergaso Como Smashbros Le hago remolinos Al azul Soy Bangkok Muy buena Tú no eres un diamante En bruto Eres una Roca falsa Tú no eres Ningún crack Eres una Roca falsa Gunbar King Entiéndelo Tú no eres T-rock Eres fake rock Eres una Roca falsa Finish him Finish him Yo estoy flipando Esta es tu iniciación Bienvenido a línea 16 10 segundos de vergasos Pero de Cassius Clay Pa 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 What's my name Pistola selecta Suena como Truman Bass Le ponen F En el chat Al azul Es el logo Del Face Ya que eres la Ya que eres la Cara del norte Me hago un abrigo Con tus plumas North Face Hey Tú todavía estás Tú todavía estás Chavo como Trade Yo soy el rey Como James El mexicano Que la clava GTA En Golden State Hey Mi rima es Poesía y ley Más buena Cada vez Tía May Mi mente loca Insane in the brain Más negra Cada vez Mary Jane Lo hipnotizo Es como dice Blon No solo es el mejor Es que es un actor Y gana en puesta En escena 100% Se vuelve loco The fucking god The fucking god ¿Me entiendes? Se ve lo que te quiero decir Madre mía Vaya intensity Gracias Vicarroyo Te quiero fuerte Tú todavía estás Chavo como Trade Yo soy el rey Como James Se te acaba el tiempo Y lo sabes Ok El mexicano Que la clava GTA En Golden State Mi rima es Poesía y ley Más buena Cada vez Tía May Mi mente loca Insane in the brain Más negra Cada vez Mary Jane Lo hipnotizo Doctor Strange Hago que Arranque como vestimenta Su propia piel Tu cuerpo volando Hasta el backstage Hasta que Queda bailando Empurosamente Este güey Fuck Pareces Robbie Williams I don't wanna rock DJ Y tú no eres De su crew Pero sé que quieres Así que hoy Se te cumple el sueño Hasta nunca ¿Terminamos? Terminamos Terminamos Ahora fuera de todo Fuera de broma Te doy la mano De verdad Te doy la mano Porque este evento No fue Para ver si tú me ganas O yo te gano Hoy Speed Y línea 16 Hicieron sus diferencias A un lado Para que las batallas Escritas Puedan pasar Al siguiente grado Y todo esto Se lo debemos A un hermano Que ya no está Con nosotros Pero nos Dejó su legado Ahora depende De todos ustedes Y nosotros Seguir con el fuego Avivado Así la vida Y la muerte Del gravitado Será espado Guau Vaya cierre Carnales Llegamos al final De las batallas Como valoración De todo lo que acabamos De ver Cosas que me han gustado Principalmente He visto Una batalla Bastante creativa Por parte de ambos Con muchos juegos Con muchas referencias Con mucha Con mucha Con mucha No sé cómo se le llama Al 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 ejercicio De repetir Una misma palabra Dotándola De diferentes Significados Pero eso Me flipa Porque eso se hace mucho No solo en la batalla De Escrita De Estados Unidos Sino que en el rap En sí Se utiliza mucho La misma palabra Con diferentes Significados Para Para Ejecutar Un párrafo Una barra Lo que sea ¿No? Polisemia Homónimos Worldplace No lo sé A mí los nombres técnicos Me dan un poco igual Porque al final Yo aprendí los trucos Que hago al rapear Escuchándolo Y reproduciéndolo A mi manera ¿No? No sé si se llama Epífora Si se llama homónimos O si se llama Epístola O epidural Me da exactamente igual El caso es que Lo he visto bastante creativo De las cosas Que menos me han gustado El tiempo que elige Blue One Para representar sus rounds Creo que son más buenos De cómo De cómo los representan O sea Son mejores Son más creativos Y sonarían mejor Con un tiempo más pausado Lo he dicho 17 millones A lo largo del vídeo Te pido perdón Si se te ha Terciado todo este argumento Como una turra Lo que más me ha gustado Ha sido La originalidad Y la teatralidad De Mao Creo que en algunos momentos Para mí Yo Si los tengo que añadir A mi comportamiento En algunos momentos Se excede un poco Con Con comportamientos Cara al rival Que yo no me sentiría a gusto Haciendo yo mismo Y que en otros momentos Quizás haya hecho Y que ahora veo Y no me representa Pero cuestión de De edad O cuestión de momento O cuestión de lo que tú quieras O sea A nivel de apreciación Mío No quiero decir que Mao no tenga la edad suficiente Como para hacer Lo que le salga de los cojones Que para eso Es quien es Y puede hacer en un escenario Siempre y cuando sea legal Lo que le dé la gana Me gusta Creo que A nivel de contexto A Blue One Se le hizo algo grande El acontecimiento Y por lo demás He visto Tremendamente superior A Asesino Vamos a ver Qué hace Con Disaster Y vamos a estar atentos A todo esto De la batalla de escritas Que creo que es un mundo alternativo Al freestyle Que tiene mucho que ver Que mucha gente desmerece Que mucha gente tiene La Pues quizás La cabeza tan ligera Y la lengua tan ligera Como para desmerecer Estas cosas Porque mucha gente Achaca el hecho De que sean batallas Escritas Que no tienen ningún sentido Amigo Si te intentas escribir Una canción de rap Verás que no es fácil Y menos Si te tienes que preparar Por unos 15 minutos de letra O unos 14 O unos 13 O lo que sean Para una sola persona Tienes que ser bastante creativo Y si te enfrentas A un contexto De ponerte en un escenario Contra otro A ver qué conseguimos Generar en el público Que desde casita Jugando al fornite Entre battle royale Y battle royale Todo el mundo es opinólogo Dicho esto Me ha gustado mucho Me preguntáis mucho Si volveré a línea 16 Me preguntabais en el chat Cosas como La batalla con asesinos La batalla con asesinos Nosotros es algo Que tenemos en mente Es algo que nos parece Que sería Más que un regalo Para nosotros Sería un regalo Para la gente Que sigue el freestyle Y la gente Que nos sigue Como artistas que somos Y puede estar interesante La cuestión Es clavar Una fechita En el tiempo Y prepararse Como haya que prepararse Y ver Donde se realiza Pero por mi parte Y por la de él Creo que estamos dispuestos Y creo que puede ser Muy interesante Y por supuesto Va a ser muy 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 Señorial O sea No tiremos Toda la mierda posible Ya sabéis Mis códigos No habrá alusiones A familia Alusiones a cosas heavy Me gusta competir Desde un grado más No sé Sensato Que a lo mejor será En determinados registros Menos productivos Pero a mi me mola O sea Lo que te digo Es mi puto rollo Mi puto rollo Luego a lo mejor Te veo por la calle Y te puedo decir Escúchame Paquito Y ya está Pero luego en un escenario Uno tiene que ser un poco dueño De lo que dice Y a mi esas cosas no me gustan Os mando un beso muy grande Perdón por la turra infinita Grande el mao Tremendo Tremendo Batalló Una de Línea 16 Un sarao palcipo Que es alta persona Alta calidad humana Y os mando un beso a todo el mundo Dale a suscribir A ver si llegamos a 200.000 Te beso Ya está